Si lo digo sería, me ha pasado mucho tiempo, quiero hacer nada de ti Dime si aún me quieres, dime si piensas ser Que me vente, me vente, me vente, me vente, me vente Me wai常o de estas ansiedades, perdón en este amor que siento por ti Vengo que llevar de ti, me vente, me vente, me vente, me vente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!